Hoy me encuentro solo y triste recordando todo el ayer pensando como hubiera sido mi vida a tu lado mujer Tal vez me porté mal contigo, pero nunca te he dejado de amar Yo sé que hay un lugar en tu corazón y ese lugar lo ocupo yo No lo puedes negar, que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Porque tú, solo tú, con tu forma de amar me hiciste comprender Que a pesar que un día partí, que lejos me fui, solo a ti te puedo amar Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Laura Alessandra y Camilo José Aconcha El tiempo que pase contigo no puedo ni podré olvidar Todo lo bello que vivimos, recuerdo que en mi mente está Ayer yo lloraba tu ausencia, pero hoy mi vida alegre está Yo sé que hay un lugar en tu corazón y ese lugar lo ocupo yo No lo puedes negar, que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres tú mi amor Porque tú, solo tú, con tu forma de amar me hiciste comprender Que a pesar que un día partí, que lejos me fui, solo a ti te puedo amar Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor Que tú eres mía y mi amor Que tú eres mía y mi alegría eres tú mi amor